Oh, 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 oh Tienes que pasar la página Aunque ya no tengas tamina Las nuevas cosas sucederán Las viejas pasaron, hoy son nuevas Hoy son nuevas Las viejas pasaron, hoy son nuevas Hoy son nuevas Las viejas pasaron, hoy son nuevas Tienes que pasar la página Aunque ya no tengas támina Las nuevas cosas sucederán Las viejas pasaron, hoy son nuevas Pero un día detrás del otro son perfectos Para que Dios siga bregando en su proyecto En su propósito en mi vida yo me aferro No hay tiempo que perder Por estar pensando en el ayer No me di cuenta de lo que tenía Y se me hizo tarde para atrás volver Lo que pasó, pasó Lo que era para destruirme me fortaleció Él tiene planes para bien y no se equivocó El mismo tiempo me lo demostró Tienes que pasar la página Aunque ya no tengas támina Las nuevas cosas sucederán Las viejas pasaron, hoy son nuevas Hoy son nuevas Las viejas pasaron, hoy son nuevas Hoy son nuevas Las viejas pasaron, así que levántate No te quedes en el suelo Despega el vuelo Se vuelve a decir, lo intenté Pero el tiempo nuevo es hora de crecer Porque uno abandona Los pensamientos pasados que traicionan El nuevo se hizo meterle bien con ganas Entenderás que en el camino él te sana Pues Cristo que va en tu jornada Él es tu roca Con él le toca yoca Si te pierdes en el camino Está frío Con él como a Bogotá Él vuelve y te coloca Sé el que la llama No tramate esta vida plena Plena y buena Ordena tus días Su plan Que siempre son buenos Te lleva sin freno Tienes que pasar la página Aunque ya no tengas támina Las nuevas cosas sucederán Las viejas pasaron, hoy son nuevas Hoy son nuevas Hoy son nuevas Las viejas pasaron, hoy son nuevas Hoy son nuevas Las viejas pasaron, hoy son nuevas Chalón Yeah, yeah Che Kalil Soprano Chalón Siete El Dinámico 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 Gracias.